Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy les traigo un nuevo video y es que en esta ocasión vamos a estar haciendo un unboxing bastante especial. Y es que dentro de esta caja hay unas figuras de anime de una de las primeras series que he visto. En lo personal no me llevaba tan bien con el personaje principal, porque siempre consideré que era el personaje principal, a pesar de que no. Pero es el que más sale en casi todas las series. Pero bueno, en estos momentos de pandemia y desgracia, creo que es momento para dejar nuestras diferencias de lado. Así que vi una promoción de Mercado Libre y compré un pack de figuras de Fate Stay Nike. Y de la, no sé si es protagonista o coprotagonista, Seiba. Que sería, mientras pasan los colectivos a Arturia. Ustedes ahora mismo se estarán preguntando, pero Ryze, ¿tenés un canal dedicado a cosas de anime? Y yo les diré, sí. Y, ok, no. El tema es que no tengo muchas cosas que hacer ahora en este canal. Y para no dejar abandonado el canal principal, prefiero subir las cosas de anime aquí también. Vemos que la figura tiene excelentes detalles de dorado. Es bastante pesada. Tiene hasta el moño. Es como un chibi, pero de cuerpo grande. Tiene su espada, la Excalibur, como la pronuncia. Y vamos a ver si calza, que es una de las cosas que más me preocupaban. La calza bastante bien. Y la espada... Debería calzar aquí. Perfecto. Bueno, se cayó. Vamos con la segunda. La versión oscura. Debo tener cuidado con la bolsa, porque si no después no voy a saber cómo transportarla. Volvemos a los unboxing raros del canal. Como ven, esta es la armadura... Si no me equivoco, esta es una película. Pero bueno, también FaceTime Night tiene como 17 reversiones. A ver si se enfoca. Creo que la ceiba azul quiere robar cámara. Ok. Ahí lo tenemos. Espectacular. Espectacular el grado de detalles. Tiene hasta los detalles en rojo. Otra vez es lo mismo. Tiene un pequeño hueco en la base para poner la espada. Pero... No sé. Diablos. Los pies no son del todo confiables. Y la base queda algo rara. Ok, por ahora... Aguárdenme un momento. Para no esforzar los pies de la figura decidí ponerla un poco chueca. No queda tan bien estéticamente, pero es lo mejor que puedo hacer por el momento. Vamos con la tercera. Que también es otra versión. Sinceramente, solo vi FaceTime Night y Face Zero. Pero bueno. Otra vez tiene buenos detalles. Miren la calidad de detalles que tiene esta figura. Y tiene su espada. Que es similar a la de la ceiba común. Vamos a ver si a esta le calzan los pies C. Creo que el problema de la oscura es que... Tiene las piernas separadas. Vamos con la cuarta. Para que el video no se alargue demasiado. Estoy dejando el plástico por cualquier lado. Disculpen. Bueno, el punto es que... Esta es la que... Vemos a lo largo de la serie cuando uno está peleando. Por lo menos en FaceTime Night. En Face Zero usa un traje negro. Ahí tenemos un mejor enfoque. No tiene tantos detalles porque la armadura... Bueno, no tiene armadura. Y no tiene... Ay, creo que lo rompí. Pus. No, no lo rompí por suerte. Pero no tiene la espada. Pero tiene un osito. Bueno, un león técnicamente. Todos tienen como el agujerito para hacerlo colgante. Pero no sé qué persona lo usaría de colgante. Ok, vamos a la última. Pero no menos importante. Es una Seiba, pero en versión made. Los japoneses tienen serios problemas con esto. Ok, otra vez. No va a tener... Una espada. Pero tiene su trapeador. Bueno, gente. Mientras tenemos estas tomas. Espero que les haya gustado este unboxing. Si es así, den like, comenten, compartan. Y suscríbanse para más videos así. Nos vemos en la próxima mientras pasan los coches. Adiós. 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 Adiós.